De los platillos más tradicionales de Oaxaca son los tamales, pero en el Istmo de Tehuantepec, principalmente en Juchitán se le agrega un ingrediente especial, la carne de iguana, que representa un platillo típico ancestral. Aunque en todo el año es fácil encontrar el tamal de iguana en Juchitán, es en la temporada de semana santa y cuaresma, cuando se registra su mayor consumo y se debe a que esta temporada coincide con la reproducción de la especie, es decir, las iguanas están desobando y los consumidores prefieren el tamal de iguana con sus respectivos huevitos. Doña María Luisa lleva tres décadas preparando el tamal de iguana, la receta la aprendió de su abuela. Mi abuelita que me enseñó a hacer todo esto, más de 30 años, pues casi mente lo hago en la noche para amanecer, llevarlo al mercado para vender con chocolate. El tamal está compuesto principalmente por masa derecha de maíz, se le añade salsa o mole y carne de iguana. La salsa o mole se prepara aparte con la semilla de calabaza. Pues hay que fríe la semilla, pues la semilla nada más y se muele con chile nada más, con pasote y achiote. Y después ya el maíz con la calabaza, la pierde. Después ya se melumbra, se hace el mole. Y con la zorrapa y pasote se hace la masa, batirlo también. Los tamales se cuecen al vapor. Por cada iguana, doña María Luisa prepara una docena de tamales que comercializa a 25 pesos la pieza. Hay dos diferentes tipos de iguana, la verde y la negra. La negra es la más consumida. Cola ahí tiene más carne, porque esto de estos iguanas verdes, las iguanas verdes nada más se quita de... el huevo nada más. Y eso ya no sirve, casi me entero tiro esto con la cabeza. Más de la iguana y de negro, nada más. Pero gente, él lo echa. Le quita nada más así. La iguana es un manjar de los zapotecas desde tiempos antiguos. Este reptil es altamente consumido en esta temporada y de acuerdo con el Foro Ecológico Juchiteco, un organismo no gubernamental que trabaja en la preservación de la especie. Tan solo en el municipio de Juchitán, Oaxaca, durante la cuaresma y Semana Santa, todos los días son sacrificadas unas 300 iguanas para consumo humano. De 250 a 300 iguanas diarias en el mercado nada más. Porque es temporada en que los paisanos que radican fuera de la ciudad regresan a su pueblo. Y lo primero que buscan es comer iguana. La iguana pues. Se presume que al final de la temporada sean sacrificadas unas 5 mil iguanas. Con imágenes de Rusbel Rasgado, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Con imágenes de Rusbel Rasgado, producción de Vicente de la Cruz.